Y bueno, Carlitín, resetear el acorazado puede que esté un poquito difícil, pero se ha visto de todo en los torneos, se ha visto de todo y puede pasar, se ha visto de todo y puede pasar. Grand Final Blink Fighting Fe 2019, esto va a estar bueno señores, esto va a estar increíble, podrá resetear Carlitín al acorazado con el sol, porque hemos visto a Carlitín señores haciendo un show con el sol, el dios del sol, él pone su sol, ahí ven quémate, con Cotalkan Grand Final, para todos esos seguidores y la gente que vemos tal combo, no que Cotalkan aquí está. Cotalkan Grand Final por Blink Fighting Fe 2019, es el antiguo a Carlitín de Pro Evolution Gamers, su primer torneo representando a ese equipo y mirenlo dónde está, Speed G, Pro Evolution Gamers, señores Lopeje, que ya tuvieron un campeón en Dragon Ball con Chuck, tuvieron un campeón en Samurai Shadow con Eric Koff, y aquí tienen a Carlitín que la puede hacer, o sea que bien el resultado de este equipo. Vamos a ver, 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 vamos un cyborg carlitín flawless block perfecto del acorazado señores son flawless el muchacho no tiene ese fiado está aquí para acercarse el buen castigo de carlitín por la sombra el sony no se puede soñar mucho ese teleport está ahí preparado el acorazado perfecto la confirmación wake up de carlitín va a aprovechar para hacer daño aquí oh my god este golpe al aire no pudo bloquear carlitín a tiempo y castiga perfectamente el acorazado se vendrán buen bloqueo se castiga tiene como buena de calitín en la presión pero se levanta a su lado con los puñitos de el maestro de brulis señores cuidado que entra no cyborg bueno y down one otra vez bueno bloqueo la presión iba a buscarla ahí el acorazado con la doble patada buen puñito buenísimo el puñito otra vez bueno combo feo fatal blow se va a acabar aquí ahí está oh no fatal blow y dios mío pero por qué no hizo el combo fatal blow yo dije ganó el round quiso guardarse el fatal blow creía que iba a ganar señores en torneo señores en torneo se tira todo tú no puedes guardar un fatal blow tenía el tenía el round ahí este round le podía dar otra oportunidad de ganar el macho vamos a ver qué puede hacer calitín bien el combo neutral jumping bueno bloqueo un lado todos los hombres nobles pasados tiene la confirmación die kid no entra calitín ahora 90 años intenta abrirlo eso no se le castiga un lado no castiga eso está aprovechando calitín oh pero no sigo el combo vamos a ver intenta abrirlo buen neutral jump lo tiene descubre muy bien del wake up y excelente de parte de calitín muy bien round two fight grand finals green fight de 2019 bárbaro no les dio el teléfono eso le hace los profile a todos ese down three de culo nobles patadas y las confirmaciones del acorazado turno de calitín ahora grand final oh my god uy el acorazado si no le hace tantas oportunidades tiene que tener cuidado ahí calitín ok tiene el combo calitín vamos a ver ahora vamos a ver oh igualmente no fue por el pata al blow pero ahora si el combo pudo terminar y se pone una a una recordemos que calitín está en lucha tiene que ganarle tres al acorazado resetearlo y ganarle tres más o sea tiene que trabajar para ganar este turno negro ahora mismo desde el lucha de calitín cuidadito doble patada otra vez buen flawless block bendito de inman la presión del chao link perfecto otra vez señores precioso precioso el flawless block y lo tiene aquí lo voy a dejar en la esquina con los drags down three el turno de calitín ahora aprovecha para hacer daño y lo deja en la esquina buen rollo y tiene combo cross y blow feo angry ahora le va a sacar toda la vida señores aquí tiene que dropar el combo excelente de parte del acorazado wow buenísima confirmación ahí está el throw descenándolo con esa doble patada buen castigo de calitín excelente rueda ahí árbol el contraataque perfecto el punish ok no pudo castigar a calitín a tiempo lo abre nuevamente las confirmaciones del acorazado on point preciosa turno de calitín ahora wow no confina bien el combo calitín lo deja ahí vamos a ver throw no no lo vas a agarrar dice que no ni entra ni daño muy buena fatal blow lo vio venir el toning el acorazado calculado preparado excelente se va a morir aquí así es se murió 2-1 el acorazado aún más de hacer este campeón desde fling fighting 2019 en mortal komba 11 calitín puede calitín puede está jugando muy bien con los cyborg el acorazado el acorazado el acorazado acabo de escuchar el acorazado el acorazado bueno va a tirar lo último con su personaje calitín va a tirar todo aquí con el acorazado el acorazado el acorazado el acorazado el acorazado soning uy cuidado buen parry buen parry el soning ahí ese calitín daikin doble pasada y el equipo oh my god el acorazado no coge nada señores con esos lablesslops aprovecha calitín ahora excelente buen castigo down1 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 va a confirmar que el combo perfecto en la esquina otra vez pero usted dice que no lo tiene en la esquina en presión con esos down1 está prendiendo calitín con total silencio silencio dice como el mejor calitín con ese personaje vamos al game calitín quiere poner estos dos a dos buen punich con total tiene combo de hitman la danza de Kunlao Shaolin Monk otro command throw del bárbaro de los canny total wow pero que talgan le está diciendo de todo a Kunlao se está peleando con ellos otro más quiere poner estos dos a dos calitín si cubriese die kit era un problema bueno señores dos a dos calitín necesita una más para resetear el huracan ahí está la pantera negra de cosas bueno señores esto está súper interesante aquí esto está bueno si esto se resetea el hype va a ser real vamos a ver si puede conseguir el reset comienza con los primeros golpes de Carlitín hoy está el command throw señores Carlitín la quiere hacer se lo está gustando el público ahí está escudo le va a tirar el escudo el aprazado entrando tranquilo no tiene la esquina ahí es que le gusta el aprazado buen neutral y buena confirmación de Carlitín bueno 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 se prendió total oh dios mío cogió todo a una para el reset Carlitín de la antigua de Pro Evolution Gamers oh my god y Carlitín gana este otro round resetea el bracket quiere ganar vamos a ver jugando muy bien tiene que seguir como estaba Carlitín buen neutral y buena confirmación ahí está tiene sangre con el can el público se lo está gozando ay 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 eso es problema para el acrazado si lo ha entrado sin blow pero buenas confirmaciones de el acrazado ahora aprovechando sacando el máximo daño la patada lo traje no se da aquí peligroso eh ay el castigo feo ay se va a morir señor y me he parado de la silla oh dropeó el pata el blow oh my god dropeó el pata el blow que le iba a seguir el reset oh dios mío la tenía Carlitín ahí el acrazado tiene que estar dándole gracia a dios de que no se le pegó eso señores eso está fuerte Carlitín está on fire oh quería entrar ahí bárbaro y lo pudo agarrar al final castigo ahora de Carlitín vamos a ver el autúr salvaje la patada oh wake up el acrazado buscando las pataditas otra vez ahí está el come and throw de Carlitín señores here we go los waydash intenta entrar con ese atán otro más toma la ventaja para Carlitín ahora buen roll del acrazado el poke del acrazado con el down three vamos a ver ay la doble patada de problema Carlitín problemas serios ay ahora sí está en problemas oh ay ahora sí ay ahora sí oh dios mío señores Carlitín va a resetear el braque en este Green Fighting Fest 2019 con Kotal Khan el nivel se impone oh dios mío perfecto de parte de Carlitín reset y el público se lo goza señores al máximo tiene que poner el marcador cero a cero ahora que esto es reset vamos al game bueno en el trayón y sigue encendido Carlitín señores está en su momento está en su momento está en su momento Carlitín hoy down to salvaje bueno hay que ganar tres más señores wow qué emocionante esta final aquí gracias a Blink y Sport señores Blink Fighting 2019 en presión Carlitín en la esquina ahora ay no puedo confirmar esto después del Waco Carlitín perdí este round ahí buena confirmación de este lanzado pero esto no se ha acabado esto está cero a cero esto es reset aquí cualquiera puede ser el campeón señores se pueden sentar señores se pueden sentar para los que están sentados vean por favor los que están ahí adelante suponen que falta entre manos pero todavía tranquilo vamos al game Carlitín ah con tu salvaje home point Carlitín el nivel Kakashi el nivel que le está metiendo Kakashi el nivel Carlitín se encendió en este torneo el acorazado ay ese hueco se vio combo crunching blow combo feo agrio no hay barra para escapar se va a coger todo el daño pasa el blow combo expandiendo haciendo el máximo daño el acorazado aquí va a quedar vivo Carlitín aún y tiene pata el blow vamos a ver ahí está ahí está ahí está se gana este round se gana este round ok se está jugando no tenemos pata el blow ahora ninguno ahora hay que meter el nivel no hay esa opción de comeback el reset señores de Carlitín increíble vamos a ver lo vieron lo vieron lo están viendo cuidado el sombrero down 2 salvaje de Carlitín lo vio rodar lo castigó bien ahí vamos a ver down 1 y ahí está lo está agarrando Carlitín con eso perfecto lo abre con los dobles low ah iba a buscar el drop pero no salto hacia atrás el daikin reparte el acorazado se metió en la esquina Carlitín miradito lo vio con el daikin la patada lo iba a abrir con ese mid bueno bloqueo del acorazado la gente en tensión ay llovieron no hay barra para escape va a coger todo el daño Carlitín aquí sin problema ay se murió oh no no hay barra no hay barra no hay barra ay se murió ok la primera Carlitín luego del reset la primera para Carlitín luego del reset oh my god Kotal Khan el dios del sol Carlitín picando adelante luego del reset poniendo esto un acero el acorazado pensando en cookies o pensando en seguir con Kunlao vamos a ver ahí viene cookies ahí viene cookies ahí viene cookies ahí viene baraca señores el acorazado dijo ya me tienen a Kunlao leído vamos a cambiar ahora bueno 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 se dio el reset señores se dio el reset tenemos pelea aquí tenemos pelea y de eso se tratan los torneos puede pasar cualquier cosa y vemos a Carlitín poniendo ventaja inmediatamente oh my goodness señores Kotal Khan en las grand finals Carlitín metiendo ahí perfecto neutral jump otro tom and throw de Carlitín quiere sangre Kotal Khan tiene la ventaja silencio silencio dice Kotal Khan se está burlando señores en este torneo vamos a ver ahí exacto el sol el sol manito y ya y ya el sol muérete ahí buen punis de Carlitín el tigre sigue activo ok buen throw otro punis más de Carlitín jugando perfecto no coge esa ni que te cookie ni que que baraco mentira expande la baja hace daño brutalmente Kotal Khan el soning ahora sabe que baraca tiene problemas contra el soning y sabe que su soning tiene algo especial el crushing blow bueno están soniando ahora a baraca baraca soniando a Kotal ah usando esa baradora que es perfecta bueno el jumping ay se movió señores jump 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 baraca la clásica ay bueno antiaéreo se va a morir está vivo aún salto de Carlitín bueno ay hoy lo tiene 2-0 Carlitín 2-0 Carlitín señores quiere ganar quiere ganar este bling fighting de 2019 con Kotal Khan oh dios mío el problema el acorazado que opción va a buscar el acorazado señores que opción va a buscar el acorazado Carlitín está en falla y está 2-0 una más y es el campeón aquí Carlitín señores una más una más desde el loser solo necesita una más vamos a ver comienza con los primeros golpes del acorazado ahora sí lo consigue señores esto está de ataque Carlitín está jugando muy bien chop 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 ahora buen flawless drop y viene daño fue viene todo fue agrio ahora chop 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 viene de ahí menos 35 buen brawl de Carlitín buen castigo inmediatamente excelentísimo la confirmación idiota dice Kozal también está señores increíble oh vamos a ver está pegadito viene para salvar Baraka pero ahí está el throw oh my god bueno lo tiene Carlitín no puede desaprovechar esto ay desaprovechó por estar hacia atrás tenía que tratar de terminarlo y el lío es que si trata de poner el sol se le podía pegar el power four de Baraka y tuvo un poquito de miedo ahí y lo aprovecha el acorazado bueno Carlitín tenía esto ya para ponerse más point para el torneo y acaba de perder este round señores round two fight go bueno 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 Carlitín tiene problemas ahora en la esquina contra Baraka viene el combo de la esquina 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 está cogiendo la ventaja nuevamente Carlitín sabe que le robaron la mano pasada esto fue un robo ahí buen punish combo tang here we go tropea el combo y lo aprovecha Cookies sister acorazado con Cookies cuidadito otro command throw expande la barra Carlitín esto es para gastarlo 18 de daño tiene que entrar nuevamente con ese golpe barredora otra más Cookies wait por el Carlitín y aquí vemos a Carlitín en la misma situación ahorita y se mueve cuando no debe ahí castiga buena match point para Carlitín para ganar este torneo bling sony ahora de baraka la risa baraka quiere sonyar ahora el acorazado tiene que tener cuidado con el sony de Cotal una barredora guno el jumping Chop Chop Carlitín entra y confirma eso jugando muy bien Ps se cubre la barredora intenta nuevamente entrar con ese golpe que avanza hay de Cotal pero cambia la situación el acorazado aquí. Meta Cali tiene en la esquina. Uy, das hacia adelante y throw. Wow. Buena escape. Hace mucho daño Baraka. Mucha vendad del acorazado ahora con Baraka, señores. Down to salvaje. Ay, throw, chif, blow, combo. Se acabó aquí. No tiene barra para escapar, que se acabó. Chop, chop, chop. Dos, uno. El acorazado no se da por vencido, ¿eh? El acorazado dice, este torneo es mío, yo estoy en Winner. ¿Cómo yo voy a perder? El acorazado, ¿noten eso? ¿Noten eso? Pero Cali jugó muy bien. Le robaron un round que la tenía a la mano para ganar el torneo. O sea, que está jugando perfecto con Kotal Kahn, pero perfecto, ¿eh? Uy, down to salvaje. Otro throw más. Angle. Va a ser la esquina. Chop, chop, chop. Se está metiendo en los choppers. Buen roll. Un término de castigar. Le meto bueno el salto. Waco. De la conazado. Power for chop, chop. Otro salto para el Carlitin. Y la confirmación perfecta. Va a expandir la barra. Vamos a ver qué daño saca aquí. La gente grita el sol, pero no. Carlitin va a gustarlo. Bueno. Mirado que Cookies la hace. Ahí está. Señores, Carlitin se está durmiendo en el momento que tiene el matchup. El acorazado se la puede hacer. Buen fatal blow. Sabemos que Cookies hace mucho daño y tiene un factor comba muy bueno. Cookies no coge esa. Este es Sonic. El sol. Pero hace rato debió hacerlo el sol. O sea, él debió hacer el sol desde hace rato. Y lo hubiera matado ahorita. Pero ahora lo tiene. Ay, cross and blow combo fuego en la esquina. Tiene barra para hacer el escape. Exacto. Es lo mejor que puede hacer ver su Cookies. Ahí está. En la esquina. O Mantrou lo va a llevar a la esquina él ahora. La gente empujando a Kotal. Ay, se mete en la esquina otra vez. Muy mala de Carlitin. Ah, pero consigue el Comand Throne nuevamente. Fan de la barra. Sirve a Tucán. Ah, como el Ford de Baraka. Se recastiga. No castigo bien, pero igualmente consigue el Throne. Elitín. Quiere hacer comba que el acorazado. Sonic. Otra vez. Buen neutral, ¿eh? Buen neutral. Y lo tiene en combo. Wow. ¿Qué pasó ahí? En problemas, Carlitin. Hay combos feos. Oh, no hizo el escape teniendo barra. Se va a morir. Sí, damn it. No hizo el escape, Carlitin. El combo. A Baraka hay que hacer el escape siempre. Hace demasiado daño. El acorazado quiere poner estos dos a dos. Bueno. Bueno. Acorazado metiendo el nivel. Lo vieron. No hizo el job. Esto está tenso aquí, señores. La gente está esperando a ver qué va a pasar. Hadeskate una vez. El acorazado sí no quiere daño. Chop, 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 chop. Baraka. Ay, no, ahora te vivo. Waco. Copiando, Carlitin con mejor esa pata de Sloth. No se mueva. Broker. Ay, miradito. Esto está tenso. Esto está tenso. Ay. Ay, esto va a hacer daño. Esto va a hacer daño. Lo agarró con la espada. Pero cuidado que se activa todo. Ahí está el fatal blow. Ganó este round. Ganó el torneo, Carlitin. Se murió. Vamos a ver. Se murió. Está vivo. Que le da el X. Que le da el X para que haga daño. Que le da el X para que haga daño. Y se va a hacer roca aquí. Carlitin campeón. Güey, cuidado, güey. Carlitin campeón, señores. Campeón del Blink Fighting Fest 2019. Pro Evolution Gamer, Carlitin. El campeón de este torneo. Desde luces, señores. Con un low tier. El Kotal Kahn. Increíble. A Carlitin lo va a llamar. Oye, viejo. De lo que pasa. Señores, bien jugado. De verdad, muy buen Top 8. Muy bien jugado por todos. Aquí en esta gran final del Blink Fighting Fest 2018. Mortal Kombat 11. Carlitin desde el loser, señores. Para lo que decían que este torneo era del acorazado. Carlitin desde el loser. Con Kotal Kahn. Con Kotal Kahn. Señores, primero quiero que le den un fuerte aplauso a Newton por el trabajo realizado. Tremendo. Tremendo. Y quiero una fuerte bulla para esa gran final que se celebró en el día de hoy. En Mortal Kombat. Tremendo. Increíble. ¡Guau! Impresionante lo que vimos en el día de hoy. En esta primera final de tres que estamos celebrando. En breve vamos a continuar. Pero vámonos con la premiación en este momento. Este Blink Fighting Fest. Tengo a la representación de Dan Maso García. Gabriel. ¿Dónde está Gabriel? Se me fue Gabriel Garrido. Que venga por aquí también. Atención. Los ocho finalistas de Mortal Kombat. Que vengan a tarima, por favor. Deuton, ven para acá. Los ocho finalistas de Mortal Kombat. Vengan por acá, por favor, a la tarima. Los ocho finalistas. Suban a tarima, por favor. Vamos a echar un poquito más para acá. Tenemos el espacio limitado. Porque realmente el protagonismo se lo lleva a los jugadores. Bajamos un poquito la música de fondo. Gracias. Los ocho finalistas. Quiero los ocho finalistas acá. Que vengan por aquí. Vamos a premiar rápidamente. Pónganseme ahí los ocho. Me voy a poner un poquito al lado. Dan Maso ve acomodándolos ahí. Aquí. Y yo tengo ya el resultado. Y la moña que se van a llevar cada uno. Está mal. Bueno. Le vamos a dar su coro ahora. Vamos a estar premiando. Poniéndole su medalla de participación. A el octavo puesto. El sexto, el séptimo, el sexto, el quinto. Vamos a estar premiándolos a todos. Newton, tenemos ahí. Venga usted. El aplauso para Newton, que es lo que mató la liga. El mejor narrador de Mortal Kombat del área. Dame datos. ¿Qué tenemos aquí? Dilo tú mismo. Ok. Tenemos en séptimo lugar a Grandmaster y Raffus. De Top 7 Games, los dos. Aplausos para él. Séptimo lugar. Medalla de participación Top 8. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos. Vamos a esperar que lo tenga este muchacho. Tenemos a Leatherface y John Chicuelo también. Quinto lugar de este torneo. Está por aquí. Bien. Seguimos premiando. Duro los muchachos recibieron su medalla de este Blink Fighting Fest. Tenemos al próximo. Bueno, tenemos ahora el cuarto lugar, Oscar Broly. Oscar Broly, cuarto lugar. Y tenemos a Ronin MK, tercer lugar. Vamos, aquí lo tengo. Vamos a hacerlo así. Muy bien. Entonces, los muchachos ahora echan hacia atrás. Vámonos ahora con el Top 3. Con el Top 3. Señores, Mortal Kombat 11 se lleva 10 mil pesos a su cuenta. Gracias al Banco Popular Dominicano, Ronin MK. ¡Bien, Ronin! Felicidades, mi hermano. Quédate ahí mismo. Y el segundo lugar. Se lleva 20 mil maracas para su casa. ¡El acorazado! Gracias al Banco Popular Dominicano. Ahí está recibiendo su medalla de plata y 20 mil maracas que van a estar en su cuenta en breve. Y el primer lugar. ¡El primer lugar! No voy a decir cuánto se gana porque no lo asaltan en la salida. ¡Pero se lleva 65 mil pesos! ¡Carlitín! ¡Medalla de oro! Felicidad, hermano. Ponte en el centro, Carlitín. En el centro. En el centro, Carlitín. Ahí está. Fotografía para el recuerdo, para la memoria histórica. Ahí están los ganadores de Mortal Kombat en este Blink Fighting Fest 2019. Un evento histórico. Y se unen los otros jugadores que de verdad hicieron que esto fuera una final espectacular. Me encanta lo que estamos viviendo. Y el área del Caribe, Centroamérica, está tomando fuerza. Gracias a estos muchachos. ¡Que se siente el aplauso para todos ellos por su trabajo! ¡Muy bien! Chicos, ya pueden descender todos. Gracias por participar. Ha sido una velada encantadora.